Toma, Teresita, toma el corazón. Dame, 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 dame. Tranquilita, tranquilita. ¿Sí? Ahora te vas a cambiar ese vestido y vas a soltar ese pato. No es un pato, Charo, es un cine. Bueno, Teresa, pero no puedes seguir así. Todo va a pasar, no te preocupes. ¿Y si no pasa, Charo? ¿Y si no pasa? Pasa, Tere. Pasa. Mira quién habla. La que quiso fregar el matrimonio de Platanazo diciéndole que lo amaba. ¿Y qué consiguió? Ni un caramelo de limón. Adiós, reina. Mira, cuñadita, si quieres consejos, a este pechito. A ver, a la Charo se le fueron todos los hombres. Sus hijos son un desastre. ¿En qué te puedo aconsejar? Explícame. A ver, ¿querés que arreglemos cuentas tú y yo otra vez? ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Ahora no me haganas de prevenida. Chicas, allá paz. Ay, yo no empecé, papuchi. Te dije. Hijita, te buscan. ¿Quién? Ese pesado en la silla de ruedas. El abuelo de Nicolás. ¿Ha sido Bruno? ¿Qué se le ofrece? Charito, voy a ir directo al grano. ¿Cuánto quieres por impedir la boda de Francesca y su gigolón? Don Bruno, ¿de qué está hablando? Impedir la boda de Francesca con ese doctor de pacotilla. Mira, tenemos menos de una hora y no hay tiempo para planearlo. ¿Y por qué crees que yo haría algo así? Ay, Charito, tú ya tienes experiencia en esto. Fuera de mi casa. Pero, ¿no has escuchado mi oferta económica? ¡Fuera de mi casa! Nunca me han ofendido de esa manera. Por favor, cálmate. Mira, seamos francos. Yo en este momento no tengo dinero, pero te puedo firmar un pagaré. ¿O quieres que te pague con bonos de la reforma agraria? ¡Papá! ¡Pero no haces nada! ¿No me ayudas a sacar a este hombre de aquí? Charito, Charito, escúchame una cosa. Te lo ruego, por favor. Tú eres la única que tiene el poder de salvar a nuestra familia de las garras de ese gigolón de Quinta. Váyase. Antes que descargue sobre usted la furia del demonio de los Andes. Está bien, está bien, me voy. Pero que conste, ¿ah? Tú pudiste ayudarnos. ¡Oh! Adiós. ¡Ay, sinvergüenza! ¿Has escuchado semejante tontería? Sí, la escuché. Con razón, pues, Monserrat no me quería decir nada. Ay, papá, hay mala hora. Te hice caso. Nunca debí ir al matrimonio de Raúl. Ay, hijita, perdón. ¿De cuánta plata estaría hablando el idiota este? Es que, hijita, si solo tienes que ir al matrimonio, romper unos cuantos adornitos y decirle a Carlos que lo amas, oye, a lo mejor... No, 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 no. No estás hablando en serio, ¿no? No, 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 papá. A mí siempre me pareció que Carlos es demasiado joven para esa señora y siempre me gustó mucho para ti, hijita. Además, esos bonos de la reforma agraria pueden cotizarse muy bien. No, no, no. No sé qué hizo, doña Nelly, pero contigo nos mandó a su reemplazo. No me vas a comparar con la enana difunta. Por favor, papá. Son igualitos. ¡Igualitos! ¡Igualitos! ¡Jamás! Bueno, chicos, gracias por venir. Pasen, están en su casa. Me imagino que saben lo que tienen que hacer. No hay problema. Adelante. Así que te casas, Carlitos. Hola, hola, don Alejo. Sí, sí, bueno, sí. Yo pensé que por la cercanía y la familiaridad que nos une, ibas a tener el noble gesto de invitarnos. A ver, me pasó por la cabeza, don Alejo. Lo que pasa es que Nicolás va a ir con su amiga. ¿Con la innombrable? Rubí, se llama Rubí. No, nosotros le decimos la innombrable. Ah, ya, mejor no estar ahí para evitar un inútil derramamiento de sangre. Y, ¿tú has hablado con Charo? ¿Sobre qué? ¡Qué boca la mía! No me hagas... ¿Qué tendría que hablar yo con Charo? No, no, no soy la persona indicada para eso. No, no. Por favor. Es que soy su padre. No me compete. Y lo único que me preocupa de Charo es su felicidad. Y con la noticia de tu boda, está devastada. ¿Por qué? Porque ella aún te ama. ¡Hada, madrina! Ay, Montserrat. Perdón, señora Francesca. ¿Usted cree que nos podamos tomar un selfie? Es que quiero que mi mamá, mis hermanas y mi tía Purita vean que somos recontra, amigas. ¿Podemos tomarnos un selfie? Ay, gracias. Gracias, a ver. Ay, cerré los ojos. Ay, unita más. Unita más. Ay, qué feo. Qué feo el gesto que hice con la boca. Una más. Ay, sí. Unita, unita. Unita, unita. Ay, otra vez, cerra los ojos. Ya, una más. No, no, no. Tendrás que escoger una de las tres. Ay, pero... Lo siento, Montserrat. Estoy muy nerviosa. Estoy a punto de casarme. Ay, pero si ella está muy vieja para estar nerv... Ay, perdón. No es la primera vez que me caso. Pero los nervios de la novia son inevitables. Ay, los nervios de la novia. Yo no sé qué es eso. Algo me dice que pronto lo sabrás. Sí. Ay. Disculpa. Lo siento. Lo siento. Giro, por favor. Casi chocamos. Ten cuidado. Ay, con el ajetreo. No me creo que... No he invitado a alguien importante a la boda. No sé a quién. No sé a quién. Me estoy olvidando de alguien. Poca experiencia profesional. Claro que tengo poca experiencia profesional. Si pide chicas entre 19 y 23 años, es obvio que tengamos poca experiencia profesional. Ay, cálmate, Fernanda. No puedes regresar a tu casa sin haber conseguido trabajo. Vamos a seguir buscando. ¿Qué me está diciendo, don Alejo? Lo que escuchaste. Que ella aún te ama. Bueno, pienso que no esperabas oír algo así. No. No, por supuesto que no. Después de lo que ella le dijo a Raúl en su matrimonio, no. No, eso fue para molestar. Pero esto es en serio. Papá, ¿puedes venir un momento, por favor? Necesito hablar contigo. No, no, esto es urgente. Esto lo es más. ¿Ves? Ya sabe de lo que estamos hablando. Papá, entra a la casa, por favor. Sí, sí. ¿Ves? Mandona como la mamá. Ahora. Ya. Carlitos. Piensa en lo que te dije. ¿Qué estabas hablando con Carlos? Yo no. Simplemente lo estaba felicitando por sus próximas nupcias. ¿Sólo eso? Solo eso. ¿Qué le dijiste, papá? Bueno, yo solté una idea al aire. Ay, no. Ay, no. Ya me estás asustando, papá. Le dije que tú aún lo amabas. ¿Qué cosa? Bueno, tú sabes cómo soy yo. Pero no puedo creer que esté pensando en la propuesta de don Bruno. No. No, en esa propuesta, no. Estoy pensando en cómo quedaste tú después de la boda del platanazo. Y creo que Carlitos es el más indicado para sacarte ese clavo. Puedo creerlo, papá. Entra a la casa. Mira, no me vayas a desmentir ni a dejarme mal. Mira la cara de Lelo que... Yo creo que todavía en su corazoncito hay un sitio para ti. Entra a la casa, papá. Así no se trata un padre. Y así no se trata una hija. Así que ya hacemos empates. Adentro. Vaya para adentro. Eres la mujer más linda del mundo. Carlos. Charo. 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 Charo.